Es muy interesante, súper interesante. Mira, acá, para aclararle ya a la gente, porque la palabra global ya se es Maya, Lizarella y compañía. No, yo también. Pero vos sabes que... Vos, vos, otro, otro blodita, vos también. Pero vos sabes que yo te voy a decir, desde que comenzó esto, igualdad de género, igualdad de género, igualdad de género, en todo momento se habla hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Es que no escuché, no escuché. Hoy una de las ponentes, una chica de Albania, ¿de dónde era esta chica? Un hombre rarísimo, ¿eh? De Bangladesh. Fue la primera y única que así, súper brevemente, como al pasar, dijo que también hay que reconocer que los grupos de otras minorías como LGTB y otro tipo de minorías también colaboran colaboran en trabajar contra la discriminación. Pero esa fue la única frase que escuché en charlas de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Todo se habla mujer-hombre y el retroceso que están viviendo las mujeres con las conquistas que se habían ganado. O sea, es la misma lectura que tenemos en Paraguay, ¿no? Había sido que es un tema mundial, Albert, esto de que ahora hay más machistas en el mundo que lo que había, no sé, cinco años atrás o diez años atrás. De todos los continentes están hablando de los mismos. El salario de las mujeres, los permisos de maternidad, esas cosas que ya hablamos todo y que supuestamente ya superamos todo, es impresionante lo que se habla del retroceso. Yo mañana, si me toca hablar, porque la verdad que son maratónicos, los foros y salí de una charla y entré a otra y quiero estar medio en todas, es medio lo que pasa con el feminicidio. Vos no puedes creer cómo un pendejo de 21 años le pasa con el auto cinco veces encima a su novia, ¿verdad? Vos decís, yo decía cuando esto ocurrió en Asunción, yo decía, ¿qué carajo estos son los padres? ¿Qué hicieron con este niño? Criaron un monstruo. Bueno, ahora hay estudios que están saliendo a la luz acá, que han sacado ellos, ¿verdad? Estudios que muestran cómo los jóvenes hoy están más intolerantes y más discriminadores que sus padres. En esa edad. O sea, algo hicimos tan mal, dicen ellas, ¿verdad? Que nuestros hijos, en vez de salir más abiertos que nosotros, estamos viendo hijos más cerrados que nosotros. Así que hoy fue muy interesante, mil charlas abordando sobre ese tema, muy interesante. ¿Vos sabés que me dejás abierta una ventana que voy a abrir totalmente, por supuesto? No es la de Overton, no me hables en la ventana, de Overton, que hasta acá me tiene, por favor. No, lo que digo nomás, esto que vos estás contando, esto que vos estás contando, a mí por lo menos me da una señal que es la siguiente. En un foro de mujeres organizado, digamos, con esta característica particular, se está admitiendo en términos registrales que hay un fracaso en las políticas que supuestamente iban a lograr la igualdad. Y eso nos debería llevar a algunas conclusiones, Celeste, porque además del fracaso, yo creo que se está generando una separación, de separación, digamos, de géneros. Y yo creo que eso sí es un retroceso grave luego. Totalmente asumido el fracaso. No solamente en cuanto al tema igualdad de género hombre-mujer, repito otra vez, sino que también se tocó muy seriamente un fracaso en cuanto a la defensa de derechos que ya hemos conquistado. Cómo los antiderechos están apareciendo en el mundo después que en el siglo XX supuestamente tomamos todas las medidas para que el siglo XXI sea el paraíso terrenal y resulta que en el siglo XXI nos fuimos a la puta, con lo cual quiere decir que hicimos todo mal en el siglo XX. Estas son las conclusiones de hoy. Todos los líderes del mundo mundiales, todos los líderes que se sentaban en el G7, el G8, mencionado así, Albert, diseñando las políticas que nos iban a llevar a hoy, 20, 23, estar en el cielo. Fracasaron, nos equivocamos en todo. Y atender. Y hoy hay gente que está pensando en que hay que volver a la dictadura porque la democracia no nos ha solucionado los problemas. ¿Qué te dije? Entonces dicen, no podemos ir de extremo a extremo, decía hoy una. Ya no podemos ir de la dictadura a la democracia, de la democracia a la dictadura. Acá tenemos que rediseñar las respuestas. Y otra decía, es que ya no hay tiempo de rediseñar nada. Hemos perdido un siglo. Deprimente pues hoy, ¿eh? Celeste, una cosita nomás, quiero puntualizar a título, ya que yo soy un troglodista antiglobalista. Mira que yo estoy advirtiendo desde el día cero que las ONG lo que trabajan es en destruir la democracia, en que no haya democracia. Y lo que vos estás contando es consistente con lo que yo estoy denunciando. Es decir, hay gente en las ONG que lo que quiere es reemplazar la democracia. Y yo te agradezco mucho que lo hayas mencionado porque de repente se pretende que acá son fuerzas democráticas las que están moviéndose y no es cierto. Son fuerzas antidemocráticas. Bueno, Albert, a ver, me acordé mucho de vos hoy. Justamente me acordé de vos hoy. En ese sentido, acá no han dicho que las ONG son las culpables. Acá hablan de algunos culpables que hicieron todo mal. ¿Entendés? Acá nadie dijo, estos son las ONG, como estás diciendo vos. Lo que no quiere decir que no sea así. Pero lo que es evidente, y yo suelo escucharte y coincidir contigo, no me gusta nomás tirarme contra todas las ONG porque creo que algo han hecho procurados. No sé, no tengo bien armado mi panorama. Pero lo que estoy convencida, y ahora más que lo que ya estaba, porque yo decía, yo nomás yo pienso esto. No puedo coincidir con Albert Vargas. Yo nomás yo pienso esto. Pero hoy te escucho, hoy escucho parlamentarias suecas, parlamentarias belgas, parlamentarias, a ver, primer mundo, diciendo, resulta que hoy la gente quiere que vuelva la dictadura porque la democracia no les dio resultado. Lo único que hicimos fue ganar elecciones, 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 elecciones. ¿Para qué? Si los pobres siguen pobres y si la gente no es feliz con lo que les damos. La gente no está feliz. Eso decía. Entonces hicimos todo mal porque la gente no está feliz con lo que la democracia les dio y quieren volver a la dictadura o a los antiderechos. Y claro, ahí te aparece un payo cubas, ahí te aparece un mi ley. ¿Verdad? Porque la democracia no les hizo felices a los paraguayos, a los argentinos. Cierto es. Cierto es. Ahora, ¿qué más es lo que vamos a diseñar y rediseñar? Coincido con otra señora que hoy dijo, yo creo que lo que tienen es que aparecer los líderes que en algún lado están y no están apareciendo. Tienen que aparecer los líderes que en algún momento nos iluminaron el camino, nos sacaron de la dictadura y nos llevaron a lo que creímos que iba a ser bueno. Bueno, han de estar los otros líderes en el Estado. No están apareciendo.